Música Paseando, aprovechando estos hermosos días que hemos tenido acá en Buenos Aires y aprovecho igual de ver la alargada simbólica del Dakar y la emoción tanto para los participantes como los niños y la gente que le gusta el automóvilismo Yo nací en Buenos Aires, Argentina, pero me mudé para Brasil con 10 años y hace 24 años que vivo allá y ahora vinimos de vacaciones para Buenos Aires para ver el país de acá, no más para ver la alargada queremos ir bien temprano para comprar todo lo que tengamos que comprar para sacar un montón de fotos para imaginar que estamos acá desde hoy, ¿viste? entonces estamos desesperados para ver todo, pero más es él, a él le encanta, ¿viste? la adrenalina ya está a mil, el sangre está fervendo, amamos el Paris-Dakar es un sueño realizado, estaba de aniversario el día 31 ahora, es un presente de aniversario es una expectativa a mil, corazón a mil vamos estar aquí a partir de las 7 horas, 6 horas, vamos estar aquí ya estuvimos creciendo por 9 de julio, ya andamos los móviles del Dakar, la gente y andamos, vinimos a ver acá todos los preparativos está quedando lindo, vamos ver, espero que mañana sea bueno el espectáculo sí, vinimos a ver el lugar y re lindo, está quedando muy hermoso y mañana, ¿qué expectativas tenés para la alargada del Dakar? y mirar y ver y bueno, sacar fotos, muchas fotos para subir al Facebook espero que esté lindo el día, hay mucha gente y que pueda trabajar siempre lo veo, ya tengo 4 o 5 Dakar y yo estoy acá presente acá en el obelisco, donde salgan yo estoy y espero vender por lo menos 200 ya envié acá entran los 200 sí, y tengo otra más acá abajo mucha suerte